Este fin de semana, el abanderado de la Alianza Puebla-Avanza por el municipio de San Andrés Cholula, Luis Alberto Arrea Galila y su homólogo del Partido del Trabajo, Rafael Forcelledo, presentaron un blindaje electoral con miras al proceso de este 4 de julio, debido a que señalaron que el actual ayuntamiento de este municipio actúa a favor del abanderado de la coalición Compromiso por Puebla. Además de todo, compartir puntos de vista con respecto a una transparencia y legalidad en el proceso electoral del próximo 4 de julio, que se va a celebrar en todo el estado de Puebla, pero principalmente, y lo que nos atañe a nosotros en el municipio de San Andrés Cholula. Hemos sido testigos ya de la forma de operar del gobierno municipal de San Andrés Cholula, de la forma de operar de su candidato y de su gente, de una manera grosera, de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera en donde ustedes pueden entender, de repente, y la gente lo menciona, ¿por qué no hay publicidad de ustedes? Porque por un lado no hay publicidad y por el otro lado llega el municipio, la gente de Huepa, y toda esta gente a quitarnos y a bajarnos la publicidad con, evidentemente, la complacencia de las autoridades en este sentido.